La asociación Más Que Chuchos, que se encarga de perros y gatos sin hogar, tiene 36 días para encontrar el dinero para abrir su nuevo centro. El actual es húmedo y lleno de goteras. El nuevo son unas instalaciones novedosas en su sector en España, un centro de adopción y empatía animal en Llanera. Necesitan donativos para conseguir ese objetivo. Macarena sueña con estrenar el nuevo albergue de Más Que Chuchos, pero necesita un último empujón, el más importante, porque tiene 36 días de plazo para conseguir recaudar a través de la página goteo.org las donaciones necesarias para cambiar el frío por un lugar a resguardo mientras espera un hogar. Goteo es una plataforma que la ventaja principal es que el que done, pues Hacienda le devuelve. Por ejemplo, si das 100 euros, te devuelven 80. Entonces es como si tú hubieras gastado 20. Lo malo es que te da un plazo de 40 días para recaudar la primera fase. Entonces, si en esos 40 días no recaudas todo el dinero que pusiste como expectativa, lo devuelven a la gente y quedamos sin nada. Eso es, por eso es tan importante llegar. Cualquier ayuda será bienvenida para conseguir unas instalaciones que serían además novedosas a nivel nacional. Un centro de adopción, pero también de empatía animal, con actividades para los más pequeños, familias, padrinos o colegios. Creo que a la gente le encantaría. Me encantaría que participaran porque va a ser de ellos también. Va a ser un sitio de ellos donde sus hijos a lo mejor no pueden tener perro o tal, pero pueden venir y pasear alguno. Tengo mucha fe, tengo fe en que lo vamos a conseguir. El sueño de una protectora que cumple 30 años de vida en los que ha dado una adopción a cientos de animales y que ahora tienen la oportunidad, como Macarena, de ver la lluvia a cubierto con esos goteos de ayuda.